Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Daniel Novoa rechazó la oferta de ayuda que le envió el dictador venezolano Nicolás Maduro, el presidente ecuatoriano, que enfrenta la peor crisis de seguridad del país. Las medidas que ha tomado en sus tres meses de gobierno han permitido que los decesos diarios disminuyan de 26 a 8. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Gracias, pero no gracias. Fue la respuesta del presidente ecuatoriano Daniel Novoa a la propuesta del dictador venezolano Nicolás Maduro de asesorarlo en temas de seguridad. Hace 10 días Nicolás Maduro interpeló al presidente Novoa por la cooperación que Ecuador recibe de los Estados Unidos y dijo Presidente Novoa, si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquenos a nosotros, no al Comando Sur. El Comando Sur lo que va a hacer es intervencionismo y colonialismo, así agregó el dictador. En una entrevista, Novoa le contestó a Maduro, gracias, pero no gracias, esa es mi respuesta. Tengo suficientes peleas aquí en este país como para ir ganando peleas adicionales. Simplemente no. Muchas gracias. Esta semana, el asesor especial del presidente Biden para las Américas, Christopher Dodd, y la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson, se reunieron con el presidente Novoa y con otros altos funcionarios del gobierno ecuatoriano para mostrar el apoyo de Estados Unidos al país tras un aumento de la violencia. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Cuántos de los integrantes de 20 Venezuela están en la lista? ¿Ya se les ha amenazado con una detención? ¿Se han visto afectados y literalmente secuestrados? Porque la cifra a mí ya no me queda clara. Hay como que ciertas variaciones. De pronto me aparece un nombre nuevo vinculado a 20 Venezuela. ¿Cuántos son en total, Mari? Bienvenida. Buenas noches, Fernando. Y la verdad es que esta es una oportunidad muy valiosa para todos los, no solamente los miembros de 20, para todos los venezolanos que estamos comprometidos en llevar este proceso hasta el final. Y el final es la derrota de Maduro en las elecciones presidenciales de este año y el avance en una transición pacífica y ordenada para Venezuela. Y lo vamos a hacer. Todos sabemos lo que estamos enfrentando. Todos sabemos que son criminales, que no tienen palabra. Esta es la negociación número 15 que se lleva adelante y en todas han aplicado lo mismo, ofrecer y violar lo ofrecido. Ahora, para responderte directamente, nadie sabe realmente cuántas personas están siendo involucradas en estas farsas supuestamente conspirativas que arma el régimen todo el tiempo porque no tenemos acceso a los expedientes. Mientras estamos hablando tú y yo, hay cuatro miembros de la organización que están desaparecidos, más un miembro del equipo de Varinas, Víctor Venegas, que es también dirigente sindical de los docentes que fue detenido hace una semana, secuestrado realmente, y sabemos que está en Caracas. Pero hay cuatro personas más. Nuestro coordinador de Yaracuy, Luis Camacaro, Tomás Seguera, que lo acompañaba, nuestro coordinador de Vargas, Juan Fretes, y nuestro coordinador del comando de campaña de Trujillo, Guillermo López. Son todas personas que están dedicadas a trabajar en los equipos de nuestra campaña a nivel de los estados. Pero hay otras personas que sabemos que están metidas en estos absurdos expedientes, pero no puedo garantizarte nada porque no tenemos acceso a los expedientes, así como no sabemos dónde están estos compañeros desde hace ya más de 24 horas. Y yo lo decía al inicio, ya no me queda claro, tú tampoco lo tienes claro, es que como siempre es algo sórdido, ¿no? La manera de operar sórdida del régimen sorprende con nuevos nombres, con nuevas personas, con desapariciones. Por lo pronto, María Corina Machado nos dice, son cuatro de 20 Venezuela concreta y directamente, ¿sí? ¿Qué puede pasar en las próximas horas? No lo sabemos. No tienen acceso al expediente, cosa que no es nueva, no pueden verlo, pero aquí hay un agregado más. De nueva cuenta, se manifiesta un movimiento que directamente, María Corina, empieza a violentar instalaciones y espero que aún no personas, pero posiblemente de 20 Venezuela, la llamada furia bolivariana. ¿Te queda alguna duda de dónde proviene esto? No, no, pero es que además ellos se van a gloria de reconocer que fue el régimen, porque Maduro hace cuatro días anuncia el despliegue de este plan que llaman furia bolivariana, lo ratifica el señor Cabello y el 23 de enero, que además es un día, como tú sabes, emblemático para los venezolanos, hace 66 años, se derrotó la tiranía de Marcos Pérez Jiménez, amanecen sedes de nuestro partido, casas, casas de nuestros miembros, donde viven ellos, sus familias y sus hijos vandalizadas, sedes de gremios, las cuales hemos hecho actividades recientes, hasta una iglesia donde se celebró hace dos días una misa porque cumplió un año de la muerte de mi padre. Es decir, esta gente no tiene límite. Ahora, lo importante, Fernando, tú elaborabas sobre eso al principio, es que está detrás de todo esto. Nicolás Maduro dice que quiere elecciones. ¿Elecciones cómo? ¿Qué es una elección para Maduro y su régimen? Es decir, bloquearme en todos los medios de comunicación. Tú sabes muy bien que yo estoy absolutamente censurada. Tú sabes cuántas elecciones, cuántas entrevistas tuve yo durante todo el año pasado en los grandes medios nacionales en Venezuela. ¿Cuántas entrevistas en televisión en toda la campaña de enero o diciembre? Cero. Cero. Igual en los grandes circuitos de radio. Entonces, sin acceso a los medios, persiguiendo a nuestra gente, deteniendo a quienes nos alquilan el sonido, nos alquilan los vehículos, nos alquilan los hoteles, a donde incluso yo voy a almorzar o comernos algo en la carretera, en los recorridos, porque además, como sabes, no puedo ni siquiera movilizarme en vuelos nacionales porque tienen amenazadas a las líneas aéreas privadas. Entonces, esto es el cerco total. Esta gente sabe que perdieron todo el apoyo. Que su propia base hoy está con nosotros. Que el chavismo no solamente es de la base, incluso de los cuadros medios, Fernando, porque sabe que no tiene un futuro con esta gente, que han destruido el país y que además es una dinámica mafiosa. Entonces, todos se han venido a apoyar esta gran causa. Entonces, como saben que no tienen votos, apelan a los fusiles, apelan a la sentencia, apelan a la persecución. Eso es lo que le queda a Maduro. Maduro es un candidato represor y quiere hacer esto a la fuerza, a los trancazos. Es un juego sucio. Mari, aquí vemos el patrón. Y activa la campana. Somos Noticias al Día.